Muchos me conocéis por esta aventura, Diario de un Nómada, ese gran viaje que me llevó a cruzar América en moto para la televisión. Sin embargo, tal vez muchos os preguntéis también, ¿quién era yo? ¿De dónde había salido? ¿Por qué me presenté como un nómada? ¿Y por qué escribí un diario? Me gustaría responder a esa pregunta mostrándoos los viajes que hice anteriormente. Ahora te invito a que vengas conmigo a conocer todos esos lugares, a que veas a Marcanda, a que conozcas el desierto y a que des la vuelta al mundo. Somos 200 pasajeros y hay como unos 6 servicios. Dos días de crucer el cajero. ¡Hola! Después de discutir con mi maestro, tengo un lugar. Buddy es genial, es mi amigo ahora. Me ha conseguido un sitio para compartir con dos más. Dos más personas. Dos más personas. ¡Es genial! ¿Pero son de la crew? Sí, de la crew. Ok, ¡great! O sea, estoy con gente de la tripulación. Perfecto, perfecto, perfecto. Simple, por favor. ¡Oh, mi amigo! Esto es muy bueno. ¡Oh, gracias! Gracias, mi amigo. Gracias, gracias. Gracias. El camarote es cutrecillo, pero es un subidón. Y salimos del camarote. Y tenemos aquí, esta es la mesa donde voy a currar estos días. Ahora vamos a mi terraza exclusiva. Y aquí estamos en el puente de mando con mis colegas, que manejan aquí el barco como si fuera... ¡Valentino Rossi! Y el comandante me va a hacer un regalo. El comandante me regala esto, este gorro tan chulo. Mola, ¿eh? Muy bien, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Como mola! Fíjate que gorro más chulo me he hecho ahora mismo en un pispás. Todo por invitarme las cervezas y ser simpático. Es muy bonito, es muy bonito. Gracias, muchas gracias. Eso ahí, chaval, dale ahí caña. Dale caña y tres cucharadas. Y aquí mi café. Ahora que tenemos el café, vamos con mis nuevos amigos, que me llaman aquí desde todos lados. ¿Cómo estás, mi amigo? ¿Cómo estás? Sí. Miquel, soy Miquel, de España, español. Español. Sí, sí, muy bien. ¡Horneo! Aquí es donde viven los últimos arangutanes del planeta. Mis colegas, mis hermanos. Bueno, pues ya hemos atracado. No tenía ganas. Solo se come arroz aquí. Una forma cojonuda de deshacerse de la basura. ¡Sacáis ya los camiones, joder! ¡Que sois muy pesados! ¡Que saquéis los camiones, que sois muy pesados! ¡No hay hombres, no hay huevos! ¡Joder, sacad los camiones! ¡Collo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Por los pelos, macho! Ahora sacan una maroma. Esto tiene una pinta muy mala. ¡Muy mala! Ahora van a revolcar este trasto. Y lo mejor de todo esto es que no tiene pinta de que sea ninguna cosa extraordinaria. Esto es como de todos los días. Y por fin, desembarcamos en Borneo. Una nueva aventura. Borneo es la segunda isla más grande del planeta y es el solar de tres estados. Indonesia, donde yo llegué, Brunei y Malasia. La verdad es que cruzar Borneo es una de esas experiencias motociclistas que muy poca gente tiene. Porque está tan lejos que casi nadie va allí. La línea del Ecuador otra vez. Borneo, en Indonesia. La segunda isla más grande del planeta. Aquí empieza el viaje desde el oeste de Borneo hasta su extremo oriental. En la región de Shabá, Sandakan, desde donde pretendo coger un barco a Filipinas. Vamos a ver qué tal se nos da. El sticker de un millón de piedras, señores! ¡Que me cago en la leche! Vamos a cruzar el Ecuador de nuevo. Very good, very good. Borneo nos sorprende por remoto. Exótico y selvático. Será aquí donde nace la ya célebre frase de Miquel. Toma aquí el desayuno con mis nuevos amigos. Very good, very good. Very good. Very good, very good. Les encanta. Very good, my friend. Very good. Yeah. Very good, very good. Yeah, very good. Ok. Eso es. Muy bien. Very good, very good. Very good. Sí. Desde entonces no ha dejado de acompañarme. Me funcionaba como una especie de talismán para abrir todas las puertas y para hacer sonreír a la gente. Y la sonrisa es siempre el mejor pasaporte. Para la gente no hablaba inglés. Pero sin embargo, el very good se entiende en todo el mundo. Pero no todo es very good. Bueno, ya se ha puesto a llover otra vez. Es que llueve todos los días. Todos los días, hombre. Y no es... Son cuatro gotas. Es que te calas hasta arriba. Bueno, ya me siento un poco mejor. Me he desahogado. ¿Qué hago en el de leche? Tras la lluvia, el regalo del arco iris. Y también el calor asfixiante. ¿Esto es Brunei? Sí. ¿Esto es Malasia? Malasia. ¿Y Brunei? Brunei. Tamburón. Ok, tamburón. ¿Vas a Saba? Sí, vas a Raba. Ok, gracias. Estoy en Brunei. Y se supone que aquí vive el hombre más rico del planeta. Yo no me lo creo. Yo desde luego me siento más rico que el soldado de Brunei. Porque la cuestión no es lo que tienes, sino lo que necesitas. Y cuanto menos necesitas, más rico eres. No he conseguido la pegatina, pero he conseguido la bandera de Brunei. Me la han conseguido. Estas chicas están amables. Y ahora me van a invitar a comer sushi. ¡Está todo bueno! ¡Hola, hola! ¡Vamos! ¡Vamos! Ok. El tarta bueno. ¡Vamos! ¡Very good! ¡Tú, tres! ¡Aquí está! ¡Sí! Repetimos que no todo es very good. Estos son los troncos de madera tropical que exporta Borneo. El mayor exportador del mundo. Se podría decir que es el mayor productor, pero es que eso no toma en cuenta la realidad. No produce esquilma. Es distinto. Los recursos naturales no se producen. Los recursos naturales se consumen. Lo que pasa es que el Producto Interior Bruto de los países se cuenta como producción. Es el gran engaño. No están repoblando Borneo de árboles tropicales. Están plantando palma para producir aceite. Es lo que tiene la vida, la economía, el mercado. A pesar de su belleza, las selvas de Borneo pueden llegar a ser un lugar muy complicado. Este barrillo que veis aquí, esto es lo más deslizante del mundo. Ya puedes llevar tacos, ya puedes llevar lo que quieras. Que aquí estás a punto de irte al suelo en cada metro. Es algo acojonante. Yo estoy flipando, la verdad. Porque no mola nada. No mola nada, nada por ahí. Es que te vas. Y con lo que pesa la moto, hay que andarse con mucho ojo. En fin, la aventura es la aventura. Que decía Belmondo, es lo que tiene. Para mí, llegar a Filipinas supuso la culminación de un sueño. La verdad es que estaba muy cansado. Estaba harto del clima asiático. Me encontraba al límite de mis fuerzas. Estamos acercándonos a la compañía marítima que se lleva la moto a Filipinas. ¿Quieres ir a Filipinas? Ok, no problema. Ok, muy bien, muy bien. Pero voy a Filipinas con motocicletas. Ok, muy bien. Buah, eso es en euros, compadre. 302.5 euros. Me cuesta la cosa. Muy especial, mi amigo. ¿No esto viene para mí? No. Estoy aquí. En el extremo oriental de Borneo. Y con el barco que sale de aquí, tengo que cruzar aquí. A Zamboanga, Filipinas, Mindanao. Y empezar a subir islas, islas, hasta Manila. Largo viaje. El puerto de Sandacán. Desde aquí tenemos que embarcar hacia Filipinas. Cada vez más cerca. Lo vamos a flipar en colores. Al lorito. Con el barco. Ahora os lo enseño. Menuda pandilla. Hay que meter la moto por aquí. Muy de coña. Esta es una locura. Evidentemente, el barco que nos lleva a Filipinas no es un ferry corriente, ni está preparado para llevar vehículos. Pronto conoceremos la verdad de la embarcación. Es una prisión para devolver inmigrantes ilegales en Malasia. Sin embargo, vale la pena. Porque permitirá a Miquel cumplir su sueño. Aquí, que me estás enseñando un poco de tagado. Salamat. Salamat is thank you. Salamat is thank you. Así que ya lo sabéis. Y bienvenido, bienvenido. Y ahora, lo más importante. Eso es Mindanao. Lo que me ha costado. Ser el primer europeo en llegar a Filipinas en moto. El sueño de Filipinas. Que murió Fernando de Magallanes el 27 de abril de 1521. Se describe una batalla terrible entre los valerosos nativos y los poderosos españoles. La verdad es que de poderosos tenían poco después de aquella navegación. La singladura los devoró. En 1517 zarparon cinco naves. 234 hombres. En 1522 regresó solo una y 18 supervivientes. Esta es la réplica de la cruz que Magallanes plantó aquí. Se supone que este es el origen del cristianismo en Filipinas. El fuerte San Pedro de 1565 en Cebu. Había que venir. Miguel López de Legazpi, el fundador de Manila. Con un par. Tuve que cruzar de isla en isla por ferries pasando muchísimo calor. Sin saber siquiera si iba a poder sacar la moto de allí. Porque no la había importado legalmente. Estaba ya exhausto del clima, de la gente, de la cercanía entre unos y otros. Y para mí Filipinas no fue un disfrute. Fue simplemente la consecución del objetivo. Creo que ha llegado el momento. De cortarme el pelo. Me he hecho viejo montando en moto. He envejecido muchísimo. Muchísimo. Prácticamente me he arruinado. Me he roto huesos. Llevo cuatro años lejos de mis amigos y mi familia. A veces no sé quién soy en realidad. Supongo que tampoco lo sabéis vosotros. ¿Quién sabe quién es en realidad? Lo que sí puedo decir es que he aprendido dónde están mis límites y están mucho más lejos de lo que yo jamás pensé. Y decían mis vecinos que llevaba mal camino apartado del real Siempre ha sido esa oveja negra que se...